Su nombre es Ignacio Fornés Olmo, aunque el público lo conoce por su nombre artístico, Nash. Sin embargo, a pesar de este seudónimo, las letras de su rap son una clara exposición de su persona, no se esconde. Gracias a ello se ha ganado el reconocimiento como uno de los pesos pesados del rap actual. Las suyas son palabras repletas de tanta denuncia como sensibilidad y sus rimas directas y descarnadas se revelan taxativamente contra las normas establecidas. Y es que gracias en parte a las letras y frases de Nash, los límites entre la música y la literatura están cada vez más difuminados. En Frases de la Vida hemos recopilado las mejores frases de Nash exclusivamente para ti, porque estamos seguros de que podrás sentirte identificado con alguna de ellas y porque ninguna de ellas tiene desperdicio. 20 frases de Nash que te descubrirán la poética del rap. 1. Hoy le canto al amor. Al amor loco. Al amor de mí por vos. Y de vos por otro. Amor de encuentro. Amor bendito. Amor en bruto. Amor de una vida. O de un minuto. 2. Practico la alegría y no es un capricho cualquiera. Un día descubrí que cuando más la gastas, más te queda. 3. Solo hay una vida y un sentido para darle. Y no pienso esperar al tiempo, porque él nunca se paró a esperarme. 4. No hay mejor profesor que el error, ni más dulzura que el que sufre y luego cura su dolor. 5. Y si la vida es un instante, hoy quiero olvidar que existo, quiero escapar a mi desierto sin ser visto, salir de este círculo, volar a otro lugar, quedarme quieto, allí la soledad es mi amuleto. 6. Y con Dios mantuve un pacto demasiado triste, él jamás habla conmigo, y yo no digo que no existe. 7. Nos hablan de paz enseñándonos un arma. 8. Nos dan libertad, pero nos dicen cuándo usarla. Harto de tanta charla, de palabras vacías. Harto de esta democracia rancia, sin eficacia. 8. Lo que digas, crees que me provoca. Cuanto más estrecha es la mente, más grande es la boca. 9. Mujer con empuje que inspira ternura y sueños. Un corazón muy grande para un mundo tan pequeño. 10. Hoy estoy borroso y el cristal no está empañado, y es porque alguien se ha olvidado del príncipe destronado, que usa muñecos rotos y pinta sus sueños rotos, en un mundo roto, quebrado de angustia de otros. Es la historia silenciosa, que a gritos fue castigada, y hoy miro entre mis manos, y que encuentro. Nada. Nada. 11. Quise compañía, y obtuve monólogo. Quise un final feliz, y me quedé en el prólogo. 12. Todos tenemos una historia que debe ser contada, y guardamos un secreto del que nadie sabe nada. Hablamos con la almohada, pero no responde. La verdad está ahí fuera, sí, pero se esconde. 13. Soy el mal sabor del amor no correspondido, el gladiador que dejó al emperador vencido. 14. En este momento siento que callar es un pecado capital. En la capital del pecado me quieren decapitar, y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas, sé que el mundo se acaba, y no les quedará nada. 15. Y la historia se repite, hay un castigo ejemplar, y mil formas de acabar con el que grite, con aquel que agite las conciencias, y hable de utopías. 16. ¿Quién quiere andar por la tierra pudiendo volar y volar? Así escalar cualquier montaña, atravesar cualquier mar. Amar es encontrar el paraíso en el que todo ser humano siempre quiso entrar. 17. Soy el extraño muchacho que rompe el músculo en tu pecho, la grieta de tu techo, transformo dichos en hechos, y así penetro en ti, como este aire que respiras, soy el rumor entre esquinas y avenidas. 18. Tú, reina entre mil reyes, cumbre de mis valles, me levitas, y así evitar que tanto odio me ametralle. 19. Tú, si eres hip-hop, muestras denuncia y carisma, pero te vistes de clásica y sigues siendo la misma. 19. Pensando tanto, diciendo nada, sintiendo cada mirada, minada por la costumbre, seca con la escasez por la sed de deseos que no se cumplen. 20. No tengo nada que perder ni que ganar, por eso viajo sin rumbo, hacia ningún lugar. 20. Nuestra selección de frases de Nash termina aquí, pero ahora ha llegado tu turno para que te suscribas a nuestro canal y para que compartas con nosotros todas tus impresiones. Cuéntanos, ¿conocías al artista? ¿Te gusta el rap? ¿Cuál de todas estas frases de Nash ha sido tu favorita? En Frases de la Vida estamos deseando hablar contigo. ¡Gracias!